Hola que tal, bienvenidos sean una vez más al área específica de biología, en esta ocasión estaremos abordando el tema de estructura morfológica del reino fungi, tomando como base el temario, dicho tema corresponde al número 5 de la segunda subárea, biodiversidad, así que sin más preámbulo, comencemos. El reino fungi, también conocido como el reino de los hongos, es uno de los seis reinos en los que se clasifican los seres vivos. Este reino agrupa a organismos eucariotas que se caracterizan por ser heterótrofos, lo que significa que obtienen su alimento absorbiendo nutrientes de su entorno. Cabe destacar que a diferencia de las plantas que realizan la fotosíntesis para producir su propio alimento, los hongos no tienen clorofila y por lo tanto no pueden sintetizar compuestos orgánicos a partir de la luz solar. En cambio, estos obtienen su alimento de la materia orgánica en descomposición de otros organismos o de simbiosis con otros seres vivos. Incluso, algunos hongos son saprotrofos y descomponen la materia orgánica muerta, mientras que otros son parásitos o forman simbiosis mutualista. Por otro lado, los hongos presentan una amplia diversidad de formas y tamaños. Pueden ser microscópicos como las levaduras o macroscópicos como las setas y los champiñones. Además, cabe destacar que los primeros, las levaduras, son hongos unicelulares que se encuentran en ambientes acuosos y pueden ser visibles solo a través del microscopio. Mientras que las setas y los champiñones son hongos multicelulares. En resumen, los hongos pueden tener un rango de tamaño muy amplio, desde microscópicos hasta macroscópicos. Y su tamaño dependerá del tipo de hongo y de las condiciones ambientales en las que se encuentren. Ahora, en lo referente a la estructura del hongo. Bueno, esta está compuesta por varias partes distintas que desempeñan funciones específicas en su ciclo de vida y en su interacción con el entorno. Como pueden ser el micelio, la volva, el estipe, el anillo, el himeno, la lámina, la laminilla y el sombrero. Así como también las esporas que estos liberan. En general, podemos mencionar que la estructura del hongo es fascinante y se compone de diversas partes que le permiten llevar a cabo sus funciones vitales. Los hongos presentan un cuerpo vegetativo formado por una red de filamentos llamados ifas, los cuales se entrelazan para formar una estructura conocida como el micelio. El micelio puede crecer dentro del sustrato o extenderse en la superficie y es responsable de la absorción de nutrientes del entorno. Además, los hongos poseen estructuras reproductivas como cuerpos fructíferos que le permiten reproducirse y dispersar las esporas. Como pueden observar, este tipo de organismos realmente son complejos. Por lo tanto, a lo largo de esta presentación, exploraremos con más detalle las fascinantes estructuras de los hongos. En general, la estructura del hongo puede ser divida en dos partes fundamentales, con diferentes aspectos de la estructura, morfología y función. Estas partes son, en primer lugar, el cuerpo fructífero, del cual se menciona que es la parte visible del hongo, que contiene las estructuras reproductivas. Además, es la parte del hongo que emerge sobre el sustrato o el suelo y que permite la dispersión de las esporas. El cuerpo fructífero, por lo tanto, es responsable directo de la reproducción sexual del hongo. Y, como segunda parte, tenemos al cuerpo vegetativo, el cual se refiere a la parte del organismo que no está involucrada directamente en la reproducción. De hecho, el cuerpo vegetativo del hongo está involucrado exclusivamente en la absorción de nutrientes, el crecimiento y la expansión del micelio. Muy bien, ahora sí, una vez habiendo dado un vistazo general sobre la estructura de los hongos, es momento de ver cada una de estas de manera específica. En primer lugar, tenemos al micelio, el cual es la estructura principal de los hongos y está compuesta por una red de filamentos delgados llamados ifas. Cabe destacar que, en algunos casos, el micelio puede constituir la mayor parte del organismo fúngico, especialmente en hongos que crecen de manera subterránea o en sustratos donde el micelio se extiende ampliamente en busca de nutrientes. Se estima que, en muchos hongos, el micelio puede llegar a representar alrededor del 90% o más del total de la biomasa del hongo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto puede variar en función de factores como la especie del hongo, el ciclo de vida, el tamaño del cuerpo fructífero y las condiciones del crecimiento. Ahora, como se mencionó, el micelio consiste en una red de filamentos ramificados llamados ifas. El micelio se desarrolla a partir de la germinación de las esporas y se extiende dentro del sustrato, como el suelo o en la superficie de un organismo huésped. Además, las ifas se ramifican y se entrelazan para formar una estructura enmarañada que permite al hongo absorber nutrientes y agua del entorno. En general, como se imaginarán, el micelio puede llegar a ser muy extenso y en algunos casos puede abarcar grandes áreas o incluso kilómetros. Aunque también cabe destacar que existe otra estructura muy similar a la ifa, la cual está bajo el nombre de rizoide. Los rizoides son estructuras especializadas que se encuentran en algunos hongos, aunque no en todos. Estas se asemejan a raíces o filamentos y se originan a partir de las ifas. Por lo que, a manera de resumen, podemos mencionar que el micelio está formado por las ifas, las cuales en algunos casos derivan en rizoides, que dan paso a la formación de las ifas. Por lo cual, a manera de resumen, podemos mencionar que tenemos al micelio, el cual está formado por ifas, y las ifas a su vez están formadas por rizoides, aunque no con todos los hongos, sino con algunas especies en específico. Aunque claro, estas estructuras suelen ser muy similares, por lo cual vale la pena mencionar la descripción de cada una, así como las diferencias entre las mismas, por lo que de manera un poco más específica. En primer lugar, tenemos al más grande, al micelio, el cual es una red de filamentos ramificados, llamados ifas. Dentro de sus funciones principales, encontramos la absorción de nutrientes del entorno, la distribución de recursos en el organismo fúngico, y la interconexión y comunicación entre las diferentes partes del hongo. Además, en lo referente a su estructura molecular, el micelio se presenta como una red tridimensional de ifas entrelazadas. La estructura molecular del micelio está compuesta principalmente por quitina. Y bueno, por otro lado tenemos al que conforma al micelio, a las ifas, las cuales son filamentos individuales que conforman el micelio, las cuales pueden ser cetadas o xenocíticas. Dentro de sus funciones principales, bueno, al igual que el micelio, se encargan de la absorción de nutrientes y agua del entorno, el transporte de nutrientes y metabolitos en el micelio, y participan en la reproducción asexual y sexual del hongo. Y en lo referente a su estructura molecular, las ifas tienen una estructura filamentosa, y pueden ramificarse en forma de una red entrelazada en el micelio. Además, están compuestas principalmente por quitina en sus paredes celulares, junto con proteínas y lípidos. Y finalmente tenemos al risoide, los cuales son estructuras especializadas, similares a raíces o filamentos que se originan a partir de las ifas. Como principales funciones tienen, la fijación del hongo al sustrato, así como también la absorción de nutrientes y agua al sustrato. Y como último punto, en lo referente a su estructura molecular, los risoides pueden tener una estructura filamentosa similar a las ifas, pero a menudo están más densamente empaquetadas y ramificadas. Pues bien, como pudieron observar, realmente son estructuras muy parecidas, aunque con diferencias sutiles. En lo personal, para mi preparación a este examen de admisión, me enfocaría en la estructura, la pequeña descripción, así como también la estructura molecular, y especialmente en la forma que estos tienen. Ya que en general, como los tres componentes son parte de lo mismo, están formadas a partir de quitina, proteínas y lípidos. Por otro lado, tenemos a la volva, la cual es una estructura en forma de bolsa o saco, que rodea la base del estipe o piel del hongo. Puede estar presente en algunos hongos, y suele ser visible como una estructura membranosa o escamosa en la base del estipe. La volva de los hongos está compuesta principalmente por materiales orgánicos, como proteínas, polisacáridos, y otros compuestos relacionados. No hay una composición molecular específica para todas las volvas, y puede variar según la especie de hongo. Aunque en general, las proteínas como la quitina, el quitosano, y proteínas estructurales, son componentes importantes de la volva. Estas proteínas proporcionan resistencia y rigidez a la estructura de la volva, contribuyendo así a su capacidad de protección y soporte. Y de hecho, la principal función de la volva en los hongos, es proporcionar protección a las etapas tempranas de desarrollo del cuerpo fructífero, ya que actúa como una especie de envoltura que cubre y protege el micelio joven, y las estructuras reproductivas en desarrollo. Otro de los componentes estructurales, es el estipe, el cual es el tallo o soporte del cuerpo fructífero de un hongo, ya que éste conecta al sombrero o pileo con el sustrato. El estipe puede variar en longitud, forma y textura, dependiendo de la especie de hongo que se esté estudiando. En cuanto a su composición molecular, el estipe de los hongos está compuesto principalmente, por una variedad de moléculas orgánicas, como proteínas, polisacarios, lípidos y compuestos fenólicos. Estos componentes proporcionan fuerza y resistencia estructural al estipe. Finalmente, este componente tiene varias funciones importantes en el ciclo de vida y la supervivencia del hongo, como el soporte estructural, ya que el estipe proporciona estabilidad y resistencia para mantener erguido el cuerpo fructífero del hongo. Y también esta estructura puede servir como almacenamiento de nutrientes, ya que en algunos hongos, este estipe puede acumular y almacenar nutrientes y compuestos energéticos que se utilizan durante el desarrollo. Otra de las estructuras es el anillo. También conocida como anillo o velo, es una estructura en forma de anillo que puede estar presente en el estipe de algunos hongos. Este es una membrana parcial o completa que se forma alrededor del estipe en etapas tempranas de desarrollo del cuerpo fructífero. En cuanto a la composición molecular del anillo, este está compuesto principalmente por proteínas. Estas proteínas pueden incluir a la queratina, que son un tipo de proteína estructural rica en aminoácidos azufrados. Las queratinas proporcionan resistencia y elasticidad al anillo, permitiendo que se estire y se rompa a medida que el hongo se desarrolla. En lo referente a sus funciones, esta estructura tiene varias importantes, como es la protección del imenio, que es una estructura que está un poco más arriba, y además también participa en la dispersión de esporas. La siguiente estructura que compone al hongo es el imenio, el cual es la capa fértil de los hongos, donde se producen y liberan las esporas. Este se encuentra en la parte inferior de la estructura del cuerpo fructífero, ya sea en forma de láminas, poros, espiras u otras estructuras especializadas. En términos de su composición molecular, el imenio está formado por una variedad de componentes, entre ellos tenemos los vasidios, los cuales son células especializadas, que se encuentran en el imenio y que llevan a cabo la producción de esporas. También están formadas por moléculas estructurales y químicas, ya que el imenio puede contener diversas moléculas estructurales, como la quitina, el quitosano, polisacáridos y proteínas, que le confieren rigidez y estabilidad. Finalmente, la principal función del imenio es la protección, producción y liberación de esporas, que son las estructuras reproductivas de los hongos. De hecho, las esporas son liberadas al entorno y pueden dispersarse para dar lugar a nuevos hongos. Por otro lado, también tenemos a las láminas y laminillas, que son estructuras del hongo que se encuentran en la parte superior. Además, se encuentran presentes en el imenio, es decir, en la parte inferior del sombrero o pileo del cuerpo fructífero. Las láminas son láminas delgadas y planas que se extienden desde el centro del sombrero hacia los bordes. Están dispuestas en forma radial, como radios de una rueda o circunferencia. Además, tal como se observa en la imagen, las láminas están separadas entre sí y tienen espacios intercalados llamados espacios interlaminares. Por otro lado, las laminillas son estructuras más pequeñas y estrechas que se encuentran entre las láminas. Estas se pueden ver como subdivisiones o divisiones secundarias de las láminas principales. En general, ambas láminas y laminillas están compuestas principalmente por IFAS, células basidiales, proteínas y polisacáridos, donde las IFAS forman una red en las láminas y laminillas, brindando estructura y soporte, mientras que las células basidiales presentes en la superficie de las láminas y laminillas son responsables de la protección de las esporas. Finalmente, la función principal de las láminas y laminillas es producir y liberar esporas, que son esenciales para la reproducción y dispersión del hongo. De hecho, las esporas se desarrollan en los basidios de las células basidiales y son liberadas al ambiente donde pueden ser dispersadas por el viento, el agua, los animales u otros medios. Otra de las estructuras del hongo es el pileo, también conocido como sombrero. Este es la parte superior y visible del cuerpo fructífero de un hongo, el cual puede tener diversas formas, tamaños, colores y texturas. El pileo puede ser convexo, plano, unbonado, cónico o en forma de copa. Y por supuesto que es en el pileo donde se encuentran las estructuras reproductivas que posteriormente liberan a las esporas. Ahora, referente a la composición molecular de esta estructura, pues bien, esta tiende a variar un poco entre las diferentes especies de hongos, pero en general está compuesto por una matriz de ifas entrelazadas, las cuales están formadas principalmente por quitina y polisacáridos nitrogenados que proporcionan rigidez y resistencia. En lo que respecta a sus funciones, bueno, la principal es proteger y cubrir las estructuras reproductivas del hongo, como las láminas, laminillas o poros, donde se producen y liberan las esporas. Por último, tenemos a las esporas, las cuales son células reproductivas especializadas producidas por los hongos. Estas son pequeñas y generalmente tienen una forma y tamaño característico según la especie de hongo. Y como han de suponer, las esporas son liberadas desde el imenio o las estructuras reproductivas del hongo. Las esporas, al ser las encargadas de la reproducción, estas están compuestas principalmente por diversas moléculas, siendo las más importantes los ácidos nucleicos, como el ADN, el ARN, que contienen la información genética del hongo. Además, también pueden contener macromoléculas como lípidos, proteínas y polisacáridos, que le proporcionan estructura y protección. Estas moléculas son esenciales para la viabilidad y la supervivencia de las esporas, permitiendo su resistencia a condiciones adversas, como la sequedad, el frío o el calor. La función principal de las esporas en los hongos es la reproducción y dispersión, ya que las esporas son estructuras reproductivas especializadas que se generan en el cuerpo fructífero del hongo, como las láminas, laminillas, poros o otras estructuras. Y bueno, ahora sí, una vez habiendo analizado estas estructuras que componen el hongo, ya podemos dar por finalizada esta sección. Sin embargo, como último punto y a manera de resumen, se presenta la tabla que están viendo en pantalla, la cual incluye las estructuras previamente analizadas, una descripción general de las mismas, así como también su composición molecular, y finalmente el proceso que se lleva a cabo en dichas estructuras. Tenemos esta primera tabla, así como la segunda que incluye a las estructuras faltantes, por lo cual recomiendo ampliamente su análisis y estudio de manera individual, porque resume de manera general las estructuras del hongo y puede ser más fácil su comprensión. Pues bien, una vez habiendo dejado esto sobre la mesa, me despido y nos vemos en el siguiente tema.